Del 20 al 26 de noviembre se realizarán una serie de actividades para conmemorar los 55 años de fundación de Copeagri RL. Comenzarán con una actividad el próximo lunes con la entrega de recursos a la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón. Para el viernes 24 de noviembre a las 10 de la mañana se realizará un convivio con los fundadores de la cooperativa que están con vida en las instalaciones de suministros en Daniel Flores. En ese mismo lugar pero el sábado 25 de noviembre habrá toda una programación para todos los clientes. A las 11 de la mañana habrá un show infantil con dinámicas, concursos, globos, toro mecánico y demás. Posteriormente a la 1 de la tarde será el show con el Bistico y a las 2 de la tarde el concierto con la Agrupación Nacional La Cuarta. El domingo 26 de noviembre será la Duatlón saliendo y llegando al Ingenio en Peñas Blancas. Una semana y más todavía porque nos vamos a ir hasta abril con toda la campaña promocional pero vamos a concentrar las actividades y la participación de nuestra comunidad de Pérez Celedón en esta semana que iniciamos el 20 ya que nosotros el 25 estamos cumpliendo los 55 años propiamente. Estaríamos partiendo desde el 20 con degustaciones, premios, descuentos, sorpresa. Por eso es que está preparado, ¿verdad? Porque vamos a tener ahí minutos 55, hasta segundos 55, descuentos hasta de un 55% en nuestros negocios comerciales. Asimismo se inició con una promoción denominada Vamos a Ganar donde entregarán 55 millones de colones en premios. Las degustaciones, los premios instantáneos más todas las rifas que tenemos de los 55, 55 y 55 premios más el viaje a Rusia más el carro que vamos a estar premiando también. Todo esto lo vamos a enfocar en el 55 para que de esta manera compartamos con nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros asociados este 55 aniversario. Hemos hecho un esfuerzo, estamos por ahí más o menos devolviendo a la fidelidad de nuestros clientes unos 55 millones de colones también. La intención es tener una fiesta con todos. Hacemos Cope Agri con todos, ¿verdad? Hacemos Cope Agri con nuestros asociados, por supuesto, sin ellos no se podría, pero también hacemos Cope Agri con la comunidad. Y por eso vamos a tener actividad para niños, vamos a tener la feria comercial, vamos a tener el show, vamos a tener el concierto, que eso es totalmente abierto al público. Y es que estamos aprovechando que tenemos un buen espacio, que tenemos buen parqueo en Palmares, entonces este año se nos facilita para hacerlo más abierto. Al contar con las instalaciones adecuadas para el festejo, les permite hacer parte de la comunidad. En el 50 aniversario nosotros hicimos una actividad en la feria del agricultor, pero tampoco ahí podíamos participar a toda la comunidad. Entonces, en esta ocasión que tenemos el espacio, que tenemos la facilidad, pues vamos a celebrar con toda la comunidad. Y después, invitarlos, por supuesto, para que estén con nosotros ahí en este 55 aniversario, alegrándonos, haciendo Cope Agri y devolviéndole a la fidelidad de nuestros clientes y asociados un poquito, un poquito de alegría y de celebración. Y invitarlos a toda la comunidad que vengamos a comer queque. Cabe indicar que todos los detalles de esta celebración los brindaron en una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa, ubicado en San Isidro del General.